Ella, que lo sabe todo sobre el frío, que se ha cansado de no saber nada del calor, hará de tus brazos casa y de tus besos hogar. Aunque tenga un corazón de hielo, puede hacerte patinar como nadie jamás lo ha hecho. Este es su invierno del cual has de enamorarte, pues ella es eso, frío, viento y tormenta y aún así quema, ama y vuela como nadie. Ha besado más de la cuenta a aquellos que no merecían sus deudas, cuenta sorbo sus tropiezos y hace ya tiempo que no comparte asiento, pues lo suyo es la velocidad y el vértigo, y todos tienen miedo a sus trenes y a sus alas. Y se juega la vida siempre en causas perdidas, porque así es ella, un sinsentido que no puede querer cualquier boca con un poco de chispa. Lo de ella es apostar al fuego, a la hoguera y al incendio, arder hasta los huesos y perder la cabeza por quien le roba el corazón. No se conforma con las flores, ella quiere el jardín, no le valen las excusas, lo que importa son los hechos en exceso y el amor bebido desde el sexo. Está cansada ya de despedidas, pero lo que no sabe es que yo llevo corriendo tras ella desde la primera sonrisa.